Freitas en el círculo, abre por derecha para Costa, controla mal Juan Manuel, igualmente logra quedársela y tocar para Canovio. Agustín contra la banda, devuelve para Costa, lo mata Canovio, pero mira vos. Ah, el árbitro iba a cobrar una falta que finalmente no cobró, eh. Se cebó el siluato a la boca, pero se arrepintió aquí la adelanta Franco Pérez, escapa bien Franco. Y viene Rentistas ahora, Pérez quiso enganchar ante Freitas, que está haciendo un buen partido, eh. Para mí de lo mejor de Peñarol, Gonzalo, en la mitad de la cancha recuperó y tocó para Oliveira. Cristian por izquierda, espera por Piquenés, filtró para la huelpana, habilitado, 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 Rossi. Rossi, Rossi, insiste Peñarol, otro centro, está el gol, Canovio. Gol, Canovio. Gol, Canovio. Gol, de Peñarol, Agustín Canovio. Primero lo pudo en Agüelpan, frente a Roffi, en el rebote, la pelota le quedó a Piquenés. La devolvió por abajo, el corazón del área y Canovio como centro delantero la mandó a guardar. 36 del segundo tiempo, Peñarol vuelve a anotar. Peñarol está ganando un a cero frente a Rentistas, Canovio. Y si había un jugador que lo merecía en Peñarol por intentar, por el despliegue, por el sacrificio, porque nunca da una por perdida, porque te da una mano en lugares que tal vez no tendría ni que estar, ese era Canovio. La pelota dentro del área, la pelota de Agüelpan. Agüelpan por su sola presencia arrastra marcas, conlleva la atención de muchos de los defensores de Rentistas y quedó un poquito más liberado Canovio, que recepciona un rebote, que define casi que sin mirar, casi que sin especular y la manda a guardar. Peñarol no sé si lo merecía, Canovio sí. Peñarol lo intentaba, el que más intentaba era Canovio. Recién había tenido uno en esta jugada, pierde la pelota Pérez en la mitad de la cancha. Gran jugada colectiva de Peñarol, bien Agüelpan definiendo, después Piquerez habilita a Canovio y Canovio con arco vacío define. Para mí, merecido el gol. Golazo de Colón. Y ahora viene Rentistas, obligado a ir a buscar el centro pasado, la bajaron al medio, termina sacando Gary. Insiste, esperabas al borde del área, la pelota le queda a Salomón, tira, rebota, insiste Rentistas, pelota en el área y está el empate. Gol, 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 gol. ¡Franco Pérez! ¡Gol! ¡Los Rentistas! ¡Gol! ¡Del bicho colorado, Franco Pérez! ¡El centro llegó desde la derecha, muy pasado! La buscaba Pérez en primera instancia, no pudo conectarse con el fondo carbonero a medias. La pelió Peraza, la pelió también Salomón Rodríguez. Y tras una serie de rebotes le termina quedando a Franco Pérez, que define, rasante, potente y cruzado, pega en el palo y se mete. ¡37 a gol a segundo tiempo! ¡Qué rápido el empate, Rentistas, 1 a 1, Franco Pérez! 80 minutos en donde parecía que hacer un gol era misión imposible en este partido para cualquiera de los dos equipos. Pues en una ráfaga de dos minutos, gol para Peñarol y gol para Rentistas. Una jugada insólita, la pelota dando vueltas por todos lados, nadie la podía sacar definitivamente del área. ¡Rebote para aquí, rebote para allá! La pelota deriva en Franco Pérez que verdaderamente define bien. Bajo, fuerte, cruzado, difícil para Dobson, la cosa 1 a 1. Y hace un minuto lo decía, Franco Pérez pierde la pelota que termina en gol de Peñarol. Rapidísimo pudo resarcirse, un golazo por su definición. Puso tres dedos, la metió cruzada al palo zurdo de Dobson, pega en el palo y entra. Increíble resultado del partido en dos minutos, dos goles. ¡Golazo de Cololo!